... Si soy yo el que está corriendo ahí, termino con más dolores que una barriada. No falla ni una, situación bastante parecida... ¿Es ruso? Es decir, los rusos son buenos... ...haciendo abrigos, no jugando al peli. Este es fundamental. El edificio argentino... ...está aquí dándole un... ...el exceso muscular a la mano. Caraba, ser ruso, hombre. ¿Que no? No se va nadie a la cama, dice. Y a la cama, yo pego a bote. Y bote, y bote. Igual tiene algún familiar ruso, ¿eh? ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Y mañana me como una tabla y yakuza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gracioso! Que mañana la gente trabaja, dice. Pues cloro. Y yo, a correr. Buenas mañanas, cuando me digan Rubi y Guaquín, ¿qué te pasa? De nada, dormío. Viendo el tenis de los cojones. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! Decía yo que este no era ruso ni era nada. Pero nada, la nochecita que nos ha pegado, oye. Bueno, chavales, las tres de la mañana. Me voy al sobre. Hasta luego, Lucas. Esto es lo que más me gusta cuando hablan en inglés ahora. Que está muy contento. Que al ruso se lo ha puesto muy difícil. Y a nosotros. Claro.